Con un fuerte aplauso a Norberto Guzmán, responsable del Grupo Alas de Vida y a Alejandra de la Cruz, fundadora, paciente del Grupo Alas de Vida vamos a hablar del cáncer de mama, es el mes internacional del cáncer de mama lo recibimos con un fuerte aplauso Bienvenidos a domingo 13, se viene la caminata que el lema es, déjame leer, se puede, vos podés me gusta, bien inspirador, ¿no? se puede, vos podés bueno, el cáncer de mama, del que se habla mucho en los últimos años se habla en realidad hace mucho tiempo pero siempre está bueno renovar el discurso y ir generando conciencia porque en la prevención está todo, ¿es así? Sí, es así, bueno si bien la organización ahora habla sobre el cáncer de mama nosotros somos un grupo que hablamos de todo tipo de cáncer, ¿no? involucramos todo pero en este caso, como viene el mes internacional del cáncer de mama y el 19 precisamente es el día mundial del cáncer de mama es que hemos hecho esta, propuesto esta caminata y hemos hecho un video de concientización sobre este tema Muy bien, hay que concientizar a mujeres y a hombres hablamos recién fuera del micrófono que me sorprendió escuchar el dato que hay un alto índice también en hombres de cáncer de mama Sí, y que muchas veces lamentablemente por los controles a los hombres se los detecta a veces tarde nosotros estamos con toda una idea de concientización para la mujer que es la que normalmente se suele hacer los controles y para el hombre es mucho más pero es un índice igual pequeño comparado con el que tienen las mujeres Bueno, pero hay que estar atentos siempre a la prevención esto es básico, hacerse los controles Siempre, una vez al año hacerse los controles tanto las mujeres como los hombres con el caso de próstata o colon, ¿no? pero el de las mujeres es fundamental la mamografía, una ecografía mamaria si hace falta y también lo ginecológico como decía Tita Merelo en una época acepto el papá Nicolau Exacto Lo mismo Y también el examen al tacto, digamos El tacto, sí Sí, sí, cuando uno va al ginecólogo ya a esta altura te revisan también si detectan algo palpando, ¿no? Sí ¿Esto tiene edad? ¿Hay que empezar a hacerlo regularmente a partir de cierta edad? ¿Qué podemos decirle a las chicas, a la gente también? Bueno, es a partir de los 40 años en el caso de las mujeres pero también tiene que ver si tiene antecedentes familiares hacérselo antes Sí, ha habido casos de gente más joven no hay edad para esto porque hay gente que tiene 70 años y se le detecta recién pero digamos que si la mamá ha tenido un cáncer mamario sería conveniente que a partir de los 25 o 30 años ya se los empiece a realizar a los estudios Fundamental no dejarse estar porque es tratable Es tratable Ni bien se detecta el cáncer que está recién empezando es hacer una operación y por ahí ya está o se hace quimio, rayos depende de lo que sea pero si uno se deja estar es más complicado porque ya puede irse para otros lados entonces toma otros lados las células cancerígenas así que es preferible ni bien uno se toca algo o detecta algo o se ve en un estudio ya realizar algo Sin miedo, sin perseguirse No, sí Hay gente que dice que no se van a hacer mamografías porque duele yo les puedo decir que la mamografía te duele un ratito como cuando te cortas un dedo cuando te pasa otra cosa así que hay que hacerlas porque es fundamental es el único método si bien la ecografía también es fundamental pero es complementaria de la mamografía las dos cosas son fundamentales ¿Qué le digas vos como paciente ya hablamos de la prevención a alguien que se lo han detectado que empieza a andar el camino de la recuperación de tratar de curarlo? Bueno, nosotros dentro del grupo tenemos una psicóloga que viene una vez al mes es psicoanalista y ella trata el cáncer desde la vida y esto me sirve porque dependiendo de lo que sea por decirte una persona puede estar un poco deprimida porque le detectaron esto pero hay que pensar que no es uy, me falta un pedacito del hígado por ejemplo volviendo a otro cáncer sino pensar que bueno, todavía tengo hígado ¿no? entonces en eso es fundamental porque uno debe salir adelante con bueno, ustedes detectaron una enfermedad pero hay que seguir adelante lo que te dicen los médicos hay que hacer quimio hay que hacer rayos hacerlos y también hacer actividades que nos gusten para sentirnos mejor ¿sí? artesanías lo que sea nosotros dentro del grupo tenemos esta parte que es hacemos teatro hacemos pintura hacemos chikung porque eso nos relaja muchísimo a las pacientes muy bien ¿cuáles son las señales de alerta? estábamos viendo ahí en el video para repetirlo digamos ¿a qué síntomas tenemos que prestarle atención? bueno, depende del tipo de cáncer si hablamos desde la mama solamente encontramos al tacto un nódulo o el pezón se retrae o parte de la piel se retrae cambia de forma hay muchas o sea todos conocemos nuestro cuerpo y cuando detectamos algo que no está algún cambio es cuando hay que ir rápidamente al médico ahí hay que acercarse muy bien repitamos la cita entonces para seguir tomando conciencia para generar más conciencia para que vaya mucha gente es el 13 la caminata sí es el 13 de octubre este domingo nos reunimos a las 10 de la mañana en el corredor saludable que es en Libertad y la Costa nosotros como organización quisimos hacer algo diferente entonces lo que hemos organizado es un video es el primer video de sensibilización social que vamos a difundir públicamente en el Instituto Unzue la caminata comienza en Libertad y la Costa termina en el Unzue y ahí vamos a proyectar el video y bueno daremos entrega de unos premios que hay y demás pero lo que más queremos es que la sociedad se sensibilice y acompañe porque es la mejor forma de prevenir es tomar cada vez más conciencia la prevención solamente lo que te permite es detectar las cosas a tiempo si vos tenés todos los controles periódicos bueno te lo detectan a tiempo y al detectarlo a tiempo el 99% de los tratamientos tiene buen resultado y uno puede tener una calidad de vida saludable eso hace la diferencia eso marca la diferencia hay que tomar conciencia entonces sumarse el 13 a las 10 de la mañana en el corredor saludable muy bien perfecto y si la gente quiere comunicarse con ustedes con la vida bueno nos pueden llamar al 476 5008 y si no tenemos un FACE que es grupo oncológico alas de vida MDP muy bien para encontrar gente que lo lleva adelante que trabaja en la prevención y que trabaja en la concientización se conectan con ellos y van a estar gustosos de recibirlos Alejandra Norberto muchísimas gracias 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 gracias